Hola amigos como estan aqui estamos en otro video no se les olvide suscribirse ponerle like y me gusta bien hoy vamos a hacer la competencia de comida y va a ser el quien se llene mas la boca gana, el quien le quepa mas chetos y comienza ahora de uno dos tres tres y tres dos dos tres dos 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 ¡Suscríbete al canal! Juran sigue de coca, a ver quien se lo acaba más rápido, una, dos, tres ¡Gané! ¡Ya gané! ¡Gané! Comenten pues, comenten quien ganó, comenten, porque en esto no sabemos quien ganó, así es que comenten Juran va a ser de la pera, y a ver quien se le acaba más rápido, una, dos, tres No tengo dientes ¡Aaah! 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 Voy a ganar miren la mía parece de cuatagata un gusano maldición me trago un gusano bueno lo hago por los miembros y 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 Ganó Lo tenemos de empate Es el que sacaba el bocado